Hola amigos de Vagamundos, dicen que todo lo bueno se acaba y desgraciadamente en este caso es cierto. Estáis viendo el resumen de una intensa semana de buceo en el barco Blue Force One, con el cual salimos el sábado 27 de febrero del sur de todo de Maldivas, de la última isla del país. Entonces volamos al aeropuerto internacional de Gann y hemos ido navegando hacia el norte, haciendo tres y hasta cuatro inmersiones por día. Yo la cuarta me la he saltado casi siempre porque es agotador. Son inmersiones oceánicas, muchas veces con corriente fuerte y con profundidades a veces hasta los 45 metros. Entonces, como os decía, hemos ido navegando hacia el norte, hemos cruzado el ecuador y estos dos últimos días hemos estado buceando por aquí por la isla de Kudu y disfrutando de unas inmersiones absolutamente increíbles también en la isla de Bilinguili, haciendo los canales oceánicos donde hemos visto cientos de tiburones y también de tortugas, montones por todas partes y bueno, ha sido apasionante. Hasta pronto.